qué tal amigos cómo están espero que estén bien y que se lo están pasando genial el día de hoy en esta ocasión nuevo vídeo tutorial en el cual les vamos a enseñar a cómo enseñar a cómo tomar una captura mientras editas en film ahora ya sea 9 10 11 bueno como a cómo hacer esta opción yo les voy a enseñar la facilidad de hacer esto primeramente lo que hay que hacer es que vamos a ubicar si el fotograma por ejemplo yo aquí aquí donde recarga el man no hay no porque me aparecen ahí está perfecta esa foto yo por ejemplo quiero tomar la escribí shot a esta foto sale a esta este fotograma porque porque me gustó y este fotograma donde está recargando y yo voy a poder hacer una miniatura entonces cómo tomar esta 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 opción sale cómo tomar la foto mientras estoy editando lo que hay que hacer es de que nos vamos a ir aquí donde tenemos está está esta cámara seleccionamos y automáticamente nos va a guardar la foto sale nos aguarda la foto ya la tenemos ahí aguardada entonces lo que hay que hacer lo siguiente en la foto que tomamos que nos va a aparecer aquí que se está aquí le vamos a dar hoy que se me puso acá a ver le vamos a dar clic derecho clic derecho y nos vamos a ir a revolver a revelar en explorer y nos va a aparecer una carpeta sale en una carpeta en donde nosotros nos aparecerán las crímenes que son estos de aquí ejemplo está en el disco local de un usuario mi nombre documentos entonces están documentos cuando echar de cuando se han de firmar y escriben yo las opciones estas pero pues yo te recomiendo que lo pongas así sale de las clic derecho te vas a donde dice revelar en explorer te va a abrir la carpeta de tu de tu donde se está guardando y ya está pues así lo tomas más fácil y más rápido no el ser de todo este vídeo tutorial y saber si le gustó un vídeo le comentar compartir suscribirse y nos vemos al siguiente vídeo